¡Está lista la cosacha! Cuadragésima octava edición del Festival Nacional del Malambo, del 6 al 11 de enero. Martes 6, gran apertura del festival con más de 150 artistas en escena. ¡Baila el Malambo! Miércoles 7, Grupo La Tregua y la actuación de la revelación del Festival Víctor Amaya. Jueves 8, Cecilia Paliza. Vengo a entregarte mi corazón. Viernes 9, Claudia Pirán. Tengo para quererte mi vida, muy mala suerte. Sábado 10, Peteco Carabajal. ¿Dónde estará la estrella azul, esa estrellita del alma? Domingo 11, Cristian Capurelli. Hoy no estamos aquí como ayer. Noche de finalistas y la consagración del Campeón Nacional del Malambo. Las 23 provincias argentinas. El país en la borde. Delegaciones internacionales de Paraguay, Uruguay, Chile y Bolivia. La borde es Malambo. Celeste y blanca toda la luz. El país en este año. La borde. El país en la borde. El país en la borde. Delegaciones internacionales a Ramos. Piñatense internacionales a Ramos. La torta de liersla. Delegaciones internacionales a Ramos. El país en la borde.